Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Manufactura y Más. En este video veremos la cultura lean y sostenibilidad de la mejora. Fomentar una cultura lean en la empresa es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las mejoras y lograr resultados a largo plazo. Aquí hay algunas estrategias para desarrollar y mantener una cultura lean en el entorno empresarial. Liderazgo comprometido El liderazgo comprometido es esencial para establecer una cultura lean sólida. Los líderes deben demostrar su compromiso con los principios lean, actuar como modelos a seguir y comunicar de manera efectiva los objetivos y beneficios de la implementación lean. Además, los líderes deben asignar los recursos necesarios y establecer expectativas claras en términos de mejora continua y excelencia operativa. Capacitación y desarrollo de habilidades La capacitación adecuada es crucial para dotar a los empleados de las habilidades necesarias para implementar y mantener prácticas lean. Se deben proporcionar oportunidades de capacitación en los conceptos y herramientas lean, así como en habilidades de resolución de problemas, trabajo en equipo y toma de decisiones basadas en datos. La capacitación debe ser continua y adaptada a las necesidades de cada nivel y función dentro de la organización. Participación de los empleados Fomentar la participación activa de los empleados en la mejora continua es clave para desarrollar una cultura lean. Los empleados deben ser alentados a compartir ideas, identificar oportunidades de mejora y participar en equipos de proyectos lean. Se pueden establecer canales de comunicación abiertos y mecanismos de retroalimentación para promover el intercambio de ideas y el aprendizaje conjunto. Reconocimiento y recompensas Reconocer y recompensar los logros y contribuciones relacionados con la implementación lean ayuda a fomentar una cultura de excelencia. Esto puede incluir el reconocimiento público de los éxitos, incentivos económicos, oportunidades de crecimiento profesional y promoción interna. Al reconocer y recompensar el esfuerzo y los resultados, se refuerza el compromiso de los empleados con la cultura lean y se motiva a otros a participar activamente. Mejora continua como valor central La mejora continua debe considerarse como un valor central de la organización. Esto implica establecer metas y objetivos de mejora, realizar revisiones periódicas del desempeño y fomentar la mentalidad de aprender de los errores y buscar oportunidades de optimización. La cultura organizacional debe promover la innovación, la experimentación y la disposición a asumir riesgos calculados en busca de la excelencia operativa. Ejercicio práctico Desarrollo de estrategias para fomentar una cultura lean en un entorno empresarial Comunicación clara Desarrollar un plan de comunicación integral para transmitir la visión lean, los objetivos y los beneficios a todos los niveles de la organización. Utilizar diferentes canales de comunicación, como reuniones, boletines informativos, intranet y tableros visuales, para asegurarse de que el mensaje llegue a todos los empleados. Programa de capacitación Diseñar un programa de capacitación en lean que abarque desde los conceptos básicos hasta herramientas y técnicas avanzadas. Asegurarse de que la capacitación sea accesible para todos los empleados y brindar oportunidades de desarrollo continuo. Crear equipos de mejora Establecer equipos de mejora compuestos por empleados de diferentes áreas y niveles jerárquicos. Estos equipos deben tener la responsabilidad de identificar oportunidades de mejora, implementar soluciones y monitorear los resultados. Fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los miembros del equipo. Reconocimiento y recompensas Implementar un sistema de reconocimiento y recompensas que valore y premie los esfuerzos y los resultados en la mejora continua. Esto puede incluir programas de reconocimiento, bonificaciones por logros, oportunidades de desarrollo y promoción interna. Mejora continua estructurada Establecer procesos y mecanismos formales para la gestión de la mejora continua, como revisiones periódicas de desempeño, revisiones de procesos y retroalimentación del cliente. Utilizar herramientas como el ciclo PDCA, planificar, hacer, verificar, actuar y el enfoque DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar, controlar, para guiar los esfuerzos de mejora. Al implementar estas estrategias, se fomentará una cultura lean en el entorno empresarial, donde la mejora continua y la excelencia operativa serán valores fundamentales compartidos por todos los empleados. Esto ayudará a garantizar la sostenibilidad de las mejoras y a promover el éxito a largo plazo de la organización. Si te ha resultado útil el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios. Estoy emocionado por escuchar tus opiniones y responder a tus inquietudes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.